Esta tierra ha tenido la suerte de contarte entre sus artistas preferidos. Ahora, dime Rosita, ¿y Cuba qué es para ti? Cuba, Cuba es la patria que yo adopté, porque yo no nací en Cuba, todo lo sabe mucha gente, ¿no? Pero a Cuba es la que yo adopté como mi patria, porque aquí me trajeron de chiquitica, aquí crecí, aquí me formé, y donde quiera que he ido a trabajar, todos los países que he visitado del mundo, he ido como artista cubana, y además estoy muy orgullosa y la adoro, adoro esta tierra. Rosita, la curiosidad y la nostalgia pueden unirse haciéndose preguntas en la soledad. Cuando los años inevitables pasen, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Pues como un artista, que todo lo que hizo fue para ellos, para este pueblo de Cuba, y como alguien que estuvo siempre agradecida, como dije al principio, agradecida por todo lo que me han dado. En fin, como alguien agradecido, muy agradecida. Y así te recordaremos, somos nosotros los que siempre te estaremos agradecidos por haberle regalado a este pueblo tantos momentos memorables. Te amaré, te amaré como al mundo, te amaré aunque tenga final.